El último viaje de Rocío, un programa especial que emitirá Sálvame el próximo martes 14, y que mostrará documentos y objetos inéditos de la herencia de Rocío Jurado parece estar dispuesto a remover muchos sentimientos entre la familia de la más grande. Su hija mayor ha confirmado su asistencia. Pero, ¿y el resto de familiares? Salvo Amador Moedano, que dejó la puerta abierta, los demás no parecen estar dispuestos a remover viejas heridas. Este sábado, durante el Deluxe, la ex de Antonio David Flores ha irrumpido en directo en el programa. Y Jorge Javier ha hecho una incómoda pregunta, ¿cuál es la relación de Rocío Carrasco y Gloria Camila? Una pregunta que venía a colación tras las últimas declaraciones de Ana María Aldón que afirmaba que Rocío Carrasco tenía bloqueada a su hermana. Contenidos relacionados Rocío Jurado tendrá un homenaje en Telecinco. Rocío Carrasco reacciona al homenaje a su madre. Ana María reacciona al último viaje de Rocío. Durante Viva la Vida, muchos de los colaboradores se cuestionaban que la hija de Ortega Cano no diese al paso al frente para reconciliarse con su hermana. Momento en el que la diseñadora de moda soltaba el bombazo, Gloria Camila se ha intentado poner en contacto con su hermana, pero Rocío Carrasco la tiene bloqueada. Una información con la que dejaba sin palabras a Isabel Rávago o Terelu Campos, que le repuchaban que eso fue hace mucho tiempo, que quizás ahora debería intentar llamarla otra vez. Cambas hermanos tenían una conversación pendiente. Sin embargo, la mujer de Ortega Cano sugería que quizás la que tenía que darle el paso ahora es la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Pues bien, Jorge Javier ha querido manifestar esta cuestión en la llamada que ha hecho Rocío Carrasco a Sábado Deluxe. Contenidos relacionados Gloria Camila gana una batalla a su hermana Gloria Camila, muy dolida con Rocío Carrasco Ortega Cano reacciona al hominaje a Rocío Jurado Terelu dice que ha llegado el momento de que tú, y Gloria Camila habléis y Ana María Aldón ha dicho que también, le ha sugerido Jorge Javier. Ana María Aldón ha dicho que tienes bloqueada a tu hermana, ha apuntado Jorge Javier. Tiempo al tiempo. El tiempo siempre es impredecible, tanto para mucho como para poco, ha contestado Carrasco que parece que se ha ofendido con la pregunta del presentador. El homenaje va a ser tan bonito que no se te van a ocurrir más preguntas de estas, ha sentenciado Rocío. Este contenido es importado de nombre y nombre, podrás encontrar el mismo contenido en otro formato, o podrás encontrar más información en su web. Gracias por ver el video.